El destapio oficial, con un fuerte aplauso por favor, de la placa... La presidenta de CIFCO, Marta Cecibel Lau, brindó un reconocimiento al talento nacional en El Salvador, al nombrar, oficialmente, el anfiteatro del Centro de Ferias y Convenciones como anfiteatro Álvaro Torres. Ahí está, el destapio oficial, anfiteatro Álvaro Torres. Es un merecido reconocimiento, es uno de los salvadoreños que nos representa a nivel mundial y no le hemos podido reconocer. Entonces, es una manera muy humilde, muy sencilla de reconocerle todo lo grande que él es y lo que nos representa a nivel de El Salvador a todos nosotros como pueblo. El artista salvadoreño, notablemente conmovido, agradeció el gesto de las autoridades de CIFCO al concederle este reconocimiento. Y estoy súper, súper, súper emocionado y lo recibo con gusto, con humildad y con el orgullo de ser salvadoreño. Yo quiero paz para mi patria, quiero que la gente sea feliz, que tenga mucha salud, que tengan cada uno de ustedes todas las oportunidades que necesitan para salir adelante, para continuar su sueño y, sobre todo, para alcanzar su sueño. Además del nombramiento del anfiteatro Álvaro Torres, se hizo la develación de una placa conmemorativa en honor a más de 30 artistas nacionales que han marcado la historia de la música. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.